Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz. Y caminos desandar, pero no, no lo perdí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!